Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que están sintonizando este canal de YouTube y en los que están viendo este video número 5, soy su servidora Teresa Palomino que viene a presentarles este quinto video con muchísimo cariño y por supuesto pensando las necesidades de nuestra comunidad, en las necesidades de las cuales tal vez ya hemos conversado anteriormente o de las que me doy cuenta por cuestión de trabajar con las familias, ¿verdad? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y ese tema es el poder evaluar qué tanto tiempo le doy a mi autocuidado. El autocuidado que nos va a ayudar entonces a establecer metas personales sobre el bienestar emocional. Entonces comenzamos. ¿Por qué es importante el autocuidado? Al establecer una rutina de autocuidado ofrece grandes beneficios para nuestra salud. ¿Qué puede incluir? A ver, vamos a ver qué incluyen estos beneficios. Reducir la ansiedad y la depresión. Reducir el estrés y mejorar la resiliencia. Mejorar la felicidad. Aumento de energía. Reducir el agotamiento. Y nos ayuda en poder tener relaciones interpersonales más fuertes. Y esas son esas relaciones que nos llenan, ¿verdad? Esas relaciones de nuestras amistades, de nuestra familia, pero que son amistades que de verdad son positivas, son sanas y que llenan nuestra vida. Entonces continuemos. Aquí tenemos enfrente de nosotros en la pantalla los cinco tipos de cuidado personal. El día de hoy en este video tocaremos el autocuidado físico, tocaremos el autocuidado mental, al igual que el autocuidado espiritual, el autocuidado social y el autocuidado emocional. Empecemos con el autocuidado físico. Y el autocuidado físico, como la palabra lo dice, ¿verdad? Es donde nos tomamos en cuenta nuestro cuerpo, nuestras necesidades físicas, tanto nuestra hambre, nuestro sueño, ¿verdad? Nuestro dormir, nuestro, si nos sentimos mal, las enfermedades, lo que comemos, ¿verdad? Entonces todas estas cuestiones de duermo lo suficiente o qué es lo que tal vez me levanta a media de la noche, ¿no? Este, tengo una rutina donde me voy a dormir y me quedo dormida toda la noche, después me despierto o qué es lo que me está causando que no le esté dando el tiempo necesario a esta necesidad física. También, ¿qué tanto estoy involucrada en el uso de sustancias, tanto el alcohol o las drogas, para poder balancear mi estado de ánimo? Quiere decir que ahora ya estoy dependiendo, ¿verdad? De una sustancia ajena para alterar lo que estoy sintiendo. También, ¿qué tanto estoy haciendo ejercicio, qué tanto estoy tratando de moverme, qué tanto estoy haciendo actividades que me ayuden a reducir el estrés? Y creo que cada uno de nosotros podemos ponernos por un poco en reflexionar. Las actividades que me hacen sentir bien son, y esas son esas actividades que muchas veces son las que nos hacen reducir el estrés, ¿verdad? Al igual, el dedicar tiempo todos los días al hacer algo relajante, respiraciones profundas, meditación, ese relajamiento progresivo muscular o alguna actividad que ustedes disfruten, que no tenga que ser tan específica. En los videos previos del 1 al 4, pueden ustedes ver varias estrategias, actividades que pueden intentar, y de ahí escoger, ¿no? Cuáles son las que más les llaman la atención o cuáles son las que han podido trabajar para ustedes. Ahora pasamos al autocuidado mental. Aquí en el autocuidado mental, creo que es importantísimo recalcar que todo lo que tenga que ver con nuestra mente, nuestros pensamientos, la cuestión que nos hace, nos abruman, ¿verdad? Nos hacen sentir, perdón, como que sí se nos desorganiza nuestro día, nuestra vida. Y por eso es importante, ¿verdad? Es importante organizar nuestro tiempo, organizar nuestros pensamientos. Podemos decir que tal vez elegir actividades en las que podamos involucrar la mente, mente y cuerpo, ¿verdad? Para mantenernos enfocados. Que el autocuidado mental también sea como ejercitar ese músculo de nuestro cerebro en cuestión de tranquilo. Pero ahorita solo vas a estar enfocando tu atención plena, ¿verdad? Tu atención plena en el momento para que no esté así como se ve en la fotografía, ¿no? Que no esté el cerebro como que llenándose de tanto, de tanta energía y de tanto pensamiento que se sienta como, que se viera como esas corrientes eléctricas, ¿verdad? Entonces, el poder enfocarnos en el aquí y ahora, en esa atención plena, nos ayuda muchísimo en el autocuidado mental. Otra cosa es el poder recordar, el poder recordar los desafíos que tal vez hemos superado en el pasado, los desafíos que nos han ayudado a ser fuertes, ha ayudado a ser quien soy como persona, que nos han ayudado a sobrepasar las dificultades. Todo eso que nos llena de fortaleza es bueno, es bueno recordarlo para que así continuemos, ¿verdad? Y evitar el estar pensando en el pasado y en el pasado que nos sucedió y como tal, no en lo bueno del pasado, sino en el pasado como algo que sucedió y que nos está afectando ahora y en el si hubiera, si podría haber sido, nada de eso, ¿verdad? Dejemos ir esos, los aspectos que no nos dejan, no nos dejan ser positivos en nuestra vida, hay que dejarlo ir. Hay que poder, este, concentrarnos más en los aspectos que también nos hacen agradecer, las cosas que podemos agradecer en nuestra vida. Y ahora vamos al autocuidado social. En el autocuidado social, aquí nos, este, nos enfocamos en el cultivar relaciones saludables, donde podamos sentirnos contentos, contentas, donde nos sentimos acompañadas, tranquilas, comprendidas, felices, ¿verdad? Al lado de esas personas es donde de verdad sentimos que pertenecemos. Y en esta área del autocuidado social, un aspecto importantísimo es el empatizar. Y el empatizar viene siendo esa habilidad de ponernos a escuchar a la persona con la que estamos compartiendo y el poder decir, eso que está diciendo esta persona, se escucha algo familiar en lo que yo he vivido. Entonces ahí yo como que saco del archivo esa sensación y digo, ah, sí, fue una sensación muy dolorosa. Entonces lo que me estás contando es doloroso. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que hayas pasado por eso. Es entonces donde es esa empatía o ese empatizar con los demás. Y parte del autocuidado social, esto es clave para trabajarlo. Porque siempre, de alguna manera u otra, en lo que hacemos, vuelve hacia nosotros, ¿verdad? Y otra parte clave en el autocuidado social es, por supuesto, el saber y el poder pedir ayuda. Cuando lo necesitamos, es el poder decir, ¿sabes qué? Amigo, amiga, bríndame la mano. Y la gente que nos ama no dudará en hacerlo. No dudará en darle el apoyo incondicional. El pedir ayuda no es ningún signo de debilidad, sino al contrario. Es signo de fortaleza. Y así como te ofrecen a ti esa ayuda, en el autocuidado social, también nosotros podemos observar que el poder hacer gestos de amor por alguien más, el hacerlo desinteresadamente y auténticamente por alguien importante en nuestras vidas, también a eso es dar amor para también abrir las puertas, recibirlo. Y es un poderosísimo acto de ese autocuidado social. ¿Por qué? Porque si escuchas, serás escuchada, ¿verdad? El abrir tu corazón para escuchar a las personas que más amas, también abrirá el corazón de las demás para escucharte cuando tú las más necesites. Hay que alejarnos de las personas tóxicas. No dejar que estas personas afecten la energía o el estado de ánimo en el que estamos. Y eso nos lleva a tener una mejor salud emocional para tener este cuidado social. Ok. Entonces, ahora pasamos al autocuidado espiritual. Este consiste en conectar con tus valores y lo que realmente te importa, relacionado con quién eres en tu interior. Y aquí, bien sencillo, ¿no? Mantener esa práctica diaria de meditación, oración o atención plena. El poder ir a los servicios, ya sea religiosos o ya sea donde me conecte más a las personas. Pasar tiempo en la naturaleza. Llevar un diario, no sé, de las cosas por las cuales estoy agradecida, ¿verdad? Están momentos de reflexión donde pueda yo escribir en mi diario toda la forma de gratitud que tengo hacia los demás. Igual también, invitación para decir afirmaciones que me ayuden a tener ese fundamento en el sentir que estoy sintiendo yo. O sea, por mí misma, ¿qué es lo que me ayuda a sentirme mejor como soy yo? Esa es parte del autocuidado espiritual. Y vamos al autocuidado emocional. Y aquí podemos ver que en el cuidado emocional vemos que las cosas que nos rodean, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con emociones puede también llevarnos a sentirnos, no sé, abrumados de repente. Entonces, por eso es importante concentrarse en las cosas que puedes controlar y también darte ese permiso para dejar a un lado lo que no se puede controlar. Acercarte a tus seres queridos y pasar tiempo con ellos y también con otras personas, ¿verdad? Que te apoyen o que se preocupen por ti. También, en cuestión del autocuidado emocional, hablar sobre lo ocurrido y sobre cómo te hizo sentir lo ocurrido viene siendo parte importante para decir estoy teniendo ese cuidado necesario en mi persona, ¿verdad? En mi emoción. Reconocer que puedes estar experimentando diversas formas de pérdidas, pérdidas de algún ser amado, pérdidas de lo que esperabas hacer y no se ha logrado, pérdidas de tal vez, ¿verdad? De un hijo que tú habías anhelado deseado y que tu hijo que has tenido o hija que has tenido viene con unas necesidades especiales, ¿verdad? Todas estas son cuestiones, ¿verdad? Son pérdidas que afectan mucho los sentimientos. Entonces, darte el espacio para escribir sobre tus pensamientos y sentimientos también puede ayudar. Algunas personas se encuentran con suelo en actividades creativas que las sacan o las sacan de esos pensamientos tan negativos, tan llenos de esa emoción, de tristeza. Entonces, cuando haces actividades creativas como la música, la pintura, ahí es donde te hace sentir como otro aire nuevo, ¿no? Recuerda que el duelo, luego de una pérdida, no sigue un proceso ordenado, sino al contrario. Cada uno de nosotros puede vivir el duelo muy diferente. Quizás te sientas fuerte y capaz un día y al otro muy abrumado. Ten paciencia y a medida que se vaya progresando, tú vas a ver un cambio. Hay que tener en cuenta que a veces el enojo puede ser una emoción externa que oculta emociones más profundas, ¿no? Es más fácil enojarse que aceptar que tengo una gran tristeza o un gran miedo o un gran dolor hacia algo. Es mejor enojarme y decir, me veo más brava, me veo más fuerte, pero enojada que todo lo demás. Y claro, por supuesto, hay que tratar de no descargar, ¿verdad? Nuestro enojo con personas, porque pues eso puede resultar que en la que ellos tengan muchos sentimientos negativos hacia nosotros. También igual la vida espiritual, que no se nos olvide, porque eso puede ser ese recurso adicional que nos ayuda a salir adelante. Entonces ahora vamos a desarrollar un plan y este plan va a estar enfocado en mi vida y mis necesidades. Cada uno de ustedes viendo este video, ahí estén donde estén, van a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo por mí, por mi vida, para sentirme mejor. ¿Qué es lo que, porque va a ser creado por ti, qué es lo que más te va a ayudar? Y mirando hacia la prevención del agotamiento abromador y del estrés tóxico, por supuesto. Viendo también la importancia del no esperar hasta el momento de crisis, sino el prevenir que cuando llegue esa crisis tengamos la capacidad de poder sobrepasarla. Y el objetivo es tomar medidas todos los días, tomar un paso a la vez, porque eso nos va a ayudar a llegar más lejos. Tal vez no rápido, pero de que llegamos, llegamos. Y el día de hoy, aquí es donde queda este plan en sus manos. Cada uno de ustedes puede realizar este plan eficaz de autocuidado, donde ustedes van a adaptarlo a sus necesidades, a su vida. Y esto sería algo donde se toman el tiempo, agarran una hoja y empiezan a agregar, ¿verdad? Lo que va a funcionar, por lo menos para tratarlo, este, en su rutina, ¿verdad? Entonces, ahora les agradezco mucho por haber escuchado este video. Espero y que las recomendaciones les hayan sido de su agrado, les hayan sido de un instrumento o alguna estrategia para poder seguir utilizándola. Recuerden que todo esto es en estar pensando en el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar social, espiritual y mental. Entonces, se despide de ustedes, Teresa Palomino, muchas gracias. Y recordándoles que este video ha sido traído a ustedes por Padres Salgando a Padres, que se compromete siempre en ofrecer esta información, este apoyo para todos ustedes. Muchas gracias y que pasen buen día. Padres Salgando a 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 Padres Salgando de Salgando a Padres Salgando a Padres Salgando a Padres Salgando a Pad